La rosa más bonita Me pasa una escuincla que me gusta Y me di que quien quité y me quiera Que chasco me llevará a casar Fue más triste que me haya dado cuenta Le anduve dando vueltas muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que cualquiera le decía Y yo como los indios me agachaba Bebé es duro darse cuenta de las cosas Y hoy solo me conformo con mirarla Su mirada se te clama como espina Porque ella es una flor, ella es una rosa Me pasa una escuincla que me gusta Y me di que quien quité y me quiera Que chasco me llevará a casar Fue más triste que me haya dado cuenta Le anduve dando vueltas muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que cualquiera le decía Y yo como los indios me agachaba Pero es duro darse cuenta de las cosas Y hoy solo me conformo con mirarla Su mirada se me clama como espinas Porque ella es una flor Es una rosa